Hola WhatBad, hoy os vamos a decir cuál sería nuestro plan perfecto para San Valentín, vamos a tener unas opciones y vamos a decir si nos gustaría una u otra. Entonces, vamos a ir. ¿Regalar o recibir? Yo soy de regalar. A mí también me gusta regalar. Sí, me gusta currarme los regalos. Nos pasa cuando nos encontramos siempre el otro día, cuando tú tenías un regalo para mí y yo, y yo tengo un regalo para ti y yo, y tú, ¡chapa! ¡Venga, una! Voy a regalar. Sí, es muy bonito. ¿Te acuerdas de Lina? Sí, es muy bueno. Sí, es guay. Regala. ¿Flores o chocolate? Chocolate. Sí, ¿no? Yo... A mí también me gusta que me regalen flores, ¿eh? Es muy bonito que te regalen flores. Yo te regalé una. Sí, es verdad. Una rosa negra. Es verdad. Y me gusta como cuando es particular, las flores secas, esas movidas, me molan. Aunque luego los gatos las destrozan, pero bueno. Noche acogedora en casa o noche de fiesta? Yo, noche acogedora en casa que acaben fiestas. Que acaben fiestas. Fiesta en la propia casa, ¿no? Ah, vale, sí. Fiesta en casa. Vale, sí. Yo también voto. No, noche acogedora en casa. Yo también. Cien por cien. Cien por cien. ¿Quién sale de fiesta en San Valentín? Con una mantita. Sí. O una peli. Que lo mejor es que puedes hacerlo acompañado y lo puedes hacer tú solo. Sí. También. Una noche acogedora en casa. Comer algo muy rico. Claro, te comes los chocolates. Sí. ¿Sabes? Es una peli. A mí me parece muy guay. ¿Qué peli bebías en San Valentín? En San Valentín. A través de tu mirada. A través de tu mirada. Ah, no. Que aún no está. Es verdad. ¿Beso en la frente o en la boca? Pues en la boca. O sea, no sé. Depende del momento. Si un momento más dulce, pues también un besito en la frente, pero es así como... Cuando estás así, ves en la frente con la cara. Claro. Por toda la cara. Por toda la cara. Ahora va así. Sí. Y bueno, esas son las cosas que elegiríamos para nuestro San Valentín. Y aún quedan unos días para que se estrenen a través de tu mirada, pues... Lo que podéis hacer es ir leyendo la trilogía de Ariana Godoy. Exactamente. ¿Por qué no? Un huerta. ¡Mua! ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!